Tamaulipas es el estado más peligroso para los migrantes que buscan el sueño americano. En esta zona clave para el tráfico ilegal de drogas y personas, los migrantes se enfrentan a la violencia de los grupos criminales, la corrupción de las autoridades y la indiferencia de la sociedad. En enero de 2021, 19 personas fueron asesinadas y quemadas en el municipio de Camargo, en Tamaulipas. La mayoría eran migrantes guatemaltecos que habían pagado a un coyote para cruzar la frontera. Las autoridades detuvieron a 12 policías estatales como presuntos responsables de la masacre. Este hecho recordó a la masacre de San Fernando, ocurrida en 2010, cuando 72 migrantes de varios países fueron ejecutados por el cártel de los Zetas en una bodega. Hasta la fecha, solo se han identificado a 16 de las víctimas y se han condenado a 15 de los responsables. Estas son solo dos de las muchas tragedias que han sufrido los migrantes en Tamaulipas, donde se estima que hay miles de desaparecidos y fosas clandestinas. Organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria denuncian que los migrantes son víctimas de extorsión, secuestro, tortura, violación, trata y reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales que controlan el territorio. Tamaulipas es el estado más peligroso para los migrantes, pero también es el más cercano al sueño americano. Por eso, miles de personas siguen arriesgando sus vidas para cruzar la frontera, con la esperanza de encontrar una vida mejor. ¿Qué podemos hacer para evitar que su sueño se convierta en una pesadilla? La pregunta es, ¿y tú qué opinas?